Tras la descolonización, empezaron los países a llevar a cabo su historia y a no inmiscuirse en ninguno de los problemas de los dos bloques que existían durante la Guerra Fría. Pero el problema es que intentaron llevar a cabo conferencias para evitar que los países nuevos se incorporasen tanto al bloque capitalista como al bloque soviético y fue imposible porque, claro, al final siempre estaban inmiscuidos porque Estados Unidos tenía intereses, como la Unión Soviética, en torno a llevar a cabo regímenes políticos, también en torno a la economía para obtener las dos superpotencias, los máximos beneficios y siempre inmiscuir a los nuevos estados en su propia órbita. Ese fue el problema porque, claro, los estados nacientes querían independencia de los dos bloques de las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, claro, esto fue algo muy difícil y complicado porque, finalmente, al final muchos cayeron en un régimen o en otro y se convirtieron finalmente en aliados de uno o el otro bloque siempre por presiones de ambos países. Hubo enorme presión por parte de las dos superpotencias para ampliar sus respectivas zonas de control. Algunos países del tercer mundo mostraron su deseo de adoptar una posición de neutralidad frente a los dos bloques existentes durante la Guerra Fría. De ahí surgió el movimiento de los países no alienados. Este movimiento se desarrolló paralelo a la descolonización de los países de África y Asia, desde finales de los años 40 hasta mediados de los años 70. El momento más importante fue la celebración de la Conferencia de Bandung, que se celebró en 1955 en Indonesia, en la que se reunieron un total de 23 países y que estuvieron liderados por países como India, China y Egipto. El acuerdo más importante de Bandung fue el rechazo a la colonización y el apoyo a todos los movimientos nacionales de liberación. Aunque también decidieron establecer una línea dentro de las Naciones Unidas que les desvinculase de los dos bloques. Claro, las dos superpotencias veían la necesidad de obtener el mayor número de aliados en sus respectivos bloques. Pero el problema es que los países del Tercer Mundo, nacidos tras la descolonización europea, pues hicieron adoptar una posición neutral dentro de los dos bloques, es decir, durante la Guerra Fría. Entonces nacieron los países del movimiento no alienado. Claro, el problema es que la descolonización comenzó a finales de los años 40 y su finalización fue en torno a los años 70, es decir, mediados. Y claro, con la conferencia de Bandung, que se celebró en 1955, que bueno, estuvieron 23 países, que estuvo liderada por India, China y Egipto, es decir, países además importantes. El problema es que sí, ellos pedían que todos los países fueran libres y no estuviesen bajo influencia de la metrópoli europea. Aunque también decidieron establecer una línea dentro de las Naciones Unidas que les desvinculase de los dos bloques, es decir, incorporarse a la ONU siempre y cuando no estuviesen en ninguno de los dos bloques. Es al final lo que pedían estos países. El movimiento de los países no alineados celebraron varias conferencias, más parte de la conferencia de Bandung en 1955. Una de las más importantes fue la conferencia de Belgrado, que se celebró en 1961, y la que se reafirmó la intención de mantener una línea política alejada de los dos bloques, de las dos superpotencias. También celebraron nuevas conferencias en el Cairo en 1964, en Lusaca en 1970, en Argel en 1973, en La Habana en 1979 y nuevamente en Belgrado en 1989. Hay que decir que en las conferencias celebradas intentaron llevar a cabo la postura de los países nacientes tras la descolonización de ser neutrales en cualquier conflicto que estuviese en tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. A pesar de que el movimiento alcanzó un importante eco internacional, su eficacia fue limitada y no obtuvo ningún logro significativo. De hecho, sus miembros se vieron continuamente implicados en la política de bloques y a menudo mantuvieron conflictos entre ellos. Claro, finalmente, sí que el movimiento de los países no alineados tuvo un eco muy importante a nivel internacional, pero el problema es que no logró ningún objetivo importante. Y esto hay que decirlo porque al final siempre los nuevos países estaban inmiscuidos en cualquier conflicto. Y bueno, entre ellos incluso había rencillas porque querían obtener un territorio, porque ese territorio, pues los países nacientes de la descolonización querían para obtener más recursos. Entonces, claro, intentaron llevar a cabo una política de neutralidad, para incorporarse a Naciones Unidas, siempre y cuando no estuviesen inmiscuidos en ningún conflicto del bloque occidental, bloques soviéticos, da igual. Pero esto fue imposible. Finalmente, muchos de los países al final acabaron abrazando el régimen soviético, el régimen capitalista, y se convirtieron finalmente en aliados de uno u otro bloque durante el periodo de la Guerra Fría. Y al final fue un movimiento que sí que tuvo una importancia, y eso que países como China, India o Egipto pidieron esa neutralidad de estos nuevos países. Pero fue imposible. Porque o se inmiscuyeron en conflictos en torno a guerras, como por ejemplo el caso de Afganistán, el régimen soviético que había en Afganistán pidió ayuda para enfrentarse a las guerrillas y finalmente fueron derrotados. Y claro, se impuso una república islamista en Afganistán, como por ejemplo pasó también en 1979, que es cuando en Irán el Shah, que era el monarca del país, cayó y se impuso el mismo régimen, es decir, una república islamista en ambos. Es decir, que para los dos países de Estados Unidos, porque claro, Irán era occidental, se acercó a Occidente, y Afganistán se acercó al régimen soviético. Pero todo ello acabó malamente y los dos países que mandaban en torno a la gracia tuvieron que retirarse. Y con ello ya finalizo. Comentar que tengo el grado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.